Bueno, vamos a hablar con una de las esposas de los familiares, más que todo privados de libertad, que están en qué cárcel, en qué cárcel están sus, ¿cómo se llama así? No, hable usted, hable usted cuál es la situación de sus familiares. Bueno, muy buenas tardes, gracias por darnos este espacio, ¿verdad? Venimos a denunciar aquí varios familiares del segundo batallón de infantería del táctico. De las torturas que están cometiendo, han cambiado las cosas, actualmente estaban bien, pero ya un día para otro ha cambiado. Nosotros que hemos ido a Conapred y venimos a denunciarles que ahora no les pasan la comida, no les sacan al sol, nos tienen ahí de visita, llegamos prácticamente a las 8 de la mañana, nos pasan a las 10, en las primeras visitas tenemos unos, por medio de unos 40 minutos, ya las últimas visitas tenemos entre 20 a 15 minutos y no tienen agua ni para bañarse. Y los tienen echachados, algunos están echachados y están sufriendo demasiado, entonces aquí venimos a pedirles que nos ayuden porque los privados de libertad, más que todo ellos ya están contemplando su condena, ¿verdad? No es necesario que los sigan torturando como los están haciendo tanto a ellos como a la visita. Les pasan una bolsa de agua diarios, ni para tomar agua los dejan, ni comida. Esta es la situación que están pasando los muchachos del segundo batallón. ¿40 minutos de visita les dan? Exactamente, y cuando esas son las primeras visitas, porque el horario es de 10 a 3, antes era de 8 de la mañana, y las últimas visitas les dan de 15 a 20 minutos. ¿Y ustedes, como llaman ellos, son cabecillas de alguna pandilla o alguna mara? No, no, nada que ver. ¿Son personas de alta peligrosidad? Tampoco, tampoco. Ellos, ni extorsionadores, ni alta peligrosidad, no son ellos así. ¿Y por qué pasa esto? Pues la verdad no se sabe, porque la verdad, mire, ellos los fueron a sacar, y ellos no siendo ni cabecillas, ni extorsionadores, los fueron a sacar a ellos y los fueron a poner en las máximas celdas de seguridad. Y nosotros queremos que nos ayuden, porque si no nos ayudan, vamos a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que venga el relator de cárceles y haga una visita a los centros de detención de máxima seguridad. Pero el presidente ha dicho que hay cabecillas que están ordenando la muerte de las cárceles. ¿Qué piensan ustedes? Ah, pues la verdad les digo que no, no es así, porque ninguno de los que están ahí no son ni cabecillas, como les reitero, ni son extorsionadores, y además ahí no tienen ellos ni posibilidades de cómo comunicarse con alguien, o por medio de nosotros. Incluso, ¿sabe qué, Toni? Cuando es la visita de nosotros, nos ponen en un pasillo, una mesa, dos sillas, y recibiendo ese sol, 40 a una hora, recibiendo, nos dejan a la intemperie, recibiendo solas, así es nuestra visita con ellos. ¿Qué piensan ustedes?